¡Aplausos! ¡Aplausos! Por fin, presidente de la Asociación de Produco, Don Guillermo Quiroso. Secretario de Radio Fiesta Ural Abla, como un servicio. SeñorИ Peor Meine Ture. Se corre , con dos vueltas en, en una piña. Cuando usted indique que va a matar . ¡A verkle de la suerte, señores Peor! y en el nombre de Dios y la Virgen Santísima nos vamos corriendo corredando inicio en su primer ánimo acogida de la Asociación de Coco en los fines de Fabián Casanova y Villanomura en Pindaba y Penoso en esta ocasión 11 pulmías de un punto bueno arriba correrán en el tercer ánimo son las siguientes de sus puntas la que le da dos de Pindaba y Palacio buena amiga de Pindaba 2 puntos la que le da cuatro ese pulmías de 10 pulmías la que le da cinco la que le da cinco de Boca de Pindaba con Tony Mantido 5 puntos la que le da ocho de Santa y Pobre la que le da en la arena 2 puntos bueno la que le da nueve de Asociación de Asociación de Asociación la que le da dos o dos puntos bueno la que le da diez veamos veamos la que le da catorce de Asociación de Asociación de Asociación de Asociación 5 puntos, bueno, y da que llega la 20 de Kilo a 20 Kilo. La Diva, Segundo y Monje. 5 puntos, bueno. En total, 11 comillas, Capata. Para el tercer animal de la Serie E Camper. Vamos, Inicio. Para el tercer animal de la Serie E Camper. Para la medida 2 de la Asociación Santino Norte. 6 puntos, bueno, y se terminó en el cuadro de la Serie E Camper . En buen amigo y deseñido. Todos juntos, bueno. 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 3, 2, 1, 2. salen los puntos salen los puntos la carrera corre es un punto bueno corre, aquí llega a cuatro de la asociación Chacabonco la carrera pírate Miguel Sepúlveda y Francisco Espinoza el arroba de timano con los puntos bueno 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 Cero punto Cero punto No malo A ver la carrera de Montavalo A ver la carrera 5 de la asociación 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 Cero punto 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 A ver, la primera 15 de la asociación Tiki. A ver, los clientes, David Carrasco y Sergio Carrasco. A ver, ¿por qué te picarán con un puto? Puto abuelo. A ver, no, 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 a ver, no. A ver, no, a ver, no, a ver, no, a ver, no, a ver, no. A ver, no, 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 a ver, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 En consecuencia y conforme al sistema de eliminación, el gol se anima de la serie de campeones, yo corre. Las 6 puñeras de más alto montaje, las que empaten en el último lugar, siempre y cuando en la serie de terceros puntos, en esta ocasión, 6 puñeras de 3 puntos fueron hacia arriba, corralando el puerto de Lima, con la siguiente, es un puntaje.